hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que os vienes como siempre les quitamos la puerta aquí estamos en miguelaje jiménez un gran criador y amigo que lo habréis visto mucho está vale aquí estoy yo grabando muy buen amigo me presento soy criado de canario que es lo que quería cuéntame con la voladera que tiene de los normales esta es una de postura, la más antigua que hay fue la tercera raza de reconocimiento la mutación más antigua que hay en el canario es de los lizas que hay en los roles no, no es liza, que haya constancia en el libro escrito es liza por ahí estaban todos decididos, mirad este es un Bruno, mirad todo un liza de categoría lo veo no no se sube no se sube, no quiere, pero para que se vea la parte de atrás mira, lo veo no que son motitas y esta es en Bruno lo veo no, que la es, cambia en marrón, Bruno ya sabéis que es marrón lo veo no, también os voy a explicar ya lo de los, explíqueles que mutaciones hay a parte de amarilla las cabezas amarillas claro, están, sería el oro, que es amarillo intenso el plata, que es amarillo nevado y luego está el azul o el blue que sería el blanco, el fondo blanco también está en fondo rojo pero al final lo mismo, rojo y están tanto intenso como pero en la con te permite concurrar con rojo si, si, en los Bruno todavía no es, no se pueden concursar en el mundial en la con pero ese sí en amarillo, blanco y en rojo vale, vamos a ver ¿qué más criamos? vamos a empezar por aquí vamos a explicarle ¿qué más tiene de cría? pues mira aquí con lo que más he ganado premios que tienen ahí los diplomas vamos a grabarlo nacionales y mundiales y ahí el último mundial de Talavera dice el primero el macho y el segundo el hembra ese de ahí y bueno el nacional también este premio con ellos y serían estos los Jaspers que aquí hay una pequeña representación para que se vea ahí está el de Jaspers ¿vale? sí mirad explíquenos ¿qué es lo que es esto? pues eso sería un simple dilución Miguel Ángel explíquelo eso sería un Jaspers simple dilución ¿este? Bruno perdonadme que la última vez cuando debía que la veloz que era portador disculpadme que es que tengo la cabeza como un puñe que no se encerra que estamos pensando 40.000 cosas ¿vale? aclarado esto mirad Bruno que vaya que estaba en el Cato de Vicente hace dos horas esto de Bruno aprendió Tera y Cera Cera esto de cobalto o no cobalto este no es cobalto lo veo no este es normal vale pues vamos a explicar venga Jaspers mira Jaspers vamos a empezar con los Jaspers pues explícanos si quieres te puedo explicar cómo se cruzan para que salga una cosa u otra vamos a empezar ¿qué son? esto que son estos son simple dilución OSD como dice la gente SD Caspers simple dilución vamos a explicar del principio porque la gente no lo comprenda Bruno el Jaspers viene ¿de qué pájaros Silvestre viene? explícanos originariamente viene del Lugano la mutación Jaspers salió en el Lugano pero al Canario se pasó a través del Cabecita Negra ahí está o sea que del Lugano pasó la mutación Jaspers al Cabecita Negra y del Cabecita Negra había y fue Avellán que vamos a enseñar el postre el señor Avellán que lo iba a grabar y estaba malo de salud que se recupere de parte mía que se ponga bien que un pedazo de genetista como la copa de un castillo que la mutación Jaspers lo sacó Avellán que a ver si lo podemos grabar cuando esté en mejores condiciones de salud así o no? sí una gran persona yo creo que todavía queda Avellán para rato por eso en fin vamos a seguir con ello venga aquí tenemos lo simple y aquí tenemos el doble dilución ese todavía no se ha reconocido a nivel internacional en los mundiales no concursa todavía estamos trabajando a ver si al mundial conseguimos que se reconozca vale y estos son los simples y el simple vale ahora vamos a empezar con los obvias le voy a decir el cruce vale para que lo tendáis a meter vamos enseñando lo que tenga aquí de Jaspers y tú de qué entramos hablando si te parece bien claro claro no 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 dime qué quiere que grabemos oye pues es lo que tú quieras mirar si son los opales mira también tenemos los opales vamos a enseñar primero lo que tenemos y después mira estos que son hembra hembra de Bruno Opal hembra de Bruno Opal ahora vamos a le he puesto en un compromiso porque estamos hablando cosas más tecnicismo de Bruno Opal que se diferencia el Bruno Opal con el Bruno Morno que por ahí con el Morno alguna hembra Morno al final es la misma mutación la única diferencia es la oxidación que las hembra Morno son más sacala sacala vamos a esperar no no cogele cogele con esto es una hembra Morno porque es que es así la gente no entiende porfa cógelo que no te importa vi yo grabando aquí estos son Bruno ¿no? los Bruno también esos son los Pales también lo que pasa es que son machos Bruno Opal sí esta aquí lo tenemos una hembra esto sería para mí esto es Morno vale hay bastante diferencial de una de una Unopal hombre no le falta ensanchar un poco las barras y tal pero bueno la oxidación se puede apreciar va a la oxidación que es que esta es una Morno ahora cogele una Bruno Opal la que quiera para diferenciarla la hembra suelen marcar menos que los machos no te preocupes tú cogelo tranquilo vamos aquí grabando los machos mire esta es parecida a esta para mí esta sería más esta es parecida esa es la rollo más un mono más incluso esta es como mono esta sí las diferencias vamos a ver para que no entendáis entre mono y Bruno la diferencia es la anchura de las barras y la oxidación ojo porque acabamos lo veo no esto es mirad un azul que no llega lo explica Vicente Blasco lo explica muy bien lo voy a poner este vídeo lo voy a poner después de Vicente Blasco veis el vídeo de Vicente Blasco voy a ponerlo al final del vídeo que lo voy a ver y os lo voy a explicar como va pero mira esto es un mono un mono por la oxidación y el Opal es mucho más claro Opal es la punta de la de este mirad sácalo este pues sí tiene más a los VAL este tiene más a los VAL se puede ver la diferencia de oxidación de uno al otro o sea que ya te digo con esta mutación lo que haya es un mezclete tremendo ¿sabes una clase de lío? señores que es un lío mira entre los Bruno opale lo haga lo haga lo haga lo haga tan mono si, si lo haga tan mono ahí te líes tú es que es mucho lío ¿eh? muchísimo lío vale yo lo pude los dos como mono si llámame llámame no, no, es que son los dos mono pero si es que aquí no hay no, no, es que son los dos mono me da igual yo lo veo como mono me da igual todos son mono sí sí, vamos ya está ahora vamos a ir aquí y ahora aquí claro yo para mí no, no según Vicente Blasco tiene que ser mucho más claro además esto lo hablamos ¿eh? aquí, mira aquí ¿lo ves? aquel es mucho más claro ¿a qué? se diferencia en lo que es en la profundidad en la vamos a ver en la intensidad en la intensidad de la melanina está acabado si es muy intenso del bar mono y barra un poquito más ancha y el opal el opal es mucho más claro una dilución una dilución claro el opal tiene que tener opal de ciencia tiene que tener una refracción ahí está al final de la pluma diferente del del mono claro el opal tiene la inversión melánica que el mono tiene efectivamente yo quiero que lo entendáis con palabras normales ¿vale? que yo os lo explico vamos a ir todo lo que tiene por aquí buen debate buen debate mira estos son brunos clásicos brunos clásicos estos que tenemos por aquí más brunos clásicos más brunos bueno yo ya entiendo de brunos porque están los top ahí tú lo llevas muy bueno mira estos son brunos si tú lo estás trabajando por ejemplo en las otras mutaciones lo van a poder trabajar yo me quiero especializar en brunos pero si no te quieres especializar pues lo que pasa que los de fondo blanco son preciosos también son muy bonitos pero en mi casa de momento no más para adelante más para adelante que tenemos que tenemos aquí estos son los hembrados vale yo llamaría monos llámame loco pero yo llamaríamos no vamos a ver aquí un saludo el colegio de jueces que me estarán matando y yo cada vez estoy prendiendo más vale esto también estamos los mismos si seguimos los monos también lo bueno vale vamos ahí aquí lo mismo estos son preciosos estos son los nachos muy buenos por cierto preciosos muy buena línea y aquí el café mirad café Bruno jaspe simple de ilusión estamos de acuerdo ahí está no me equivoco voy aprendiendo a ver tú que no tomas estos programas niña te voy a probar vale vale no no si me voy aprendiendo poquito a poco tío de aviario no aviario voy entendiendo y preguntando porque coño hay cosas que son ni mecánicas de todo no se puede saber no hay demasiada técnica claro otra de jaspe otra de jaspe eso no sé a mí se lo caen no mira tienen la calidad de pluma extraordinaria pero tiene un plato ¿te ha salido ahí? o que está simplemente inventado no será una hembra que tendrá poco que tendrá poco tiene no tiene mezclado macho con hembra y aquí lo mismo y aquí lo mismo ahí son los vales ¿no? ¿estos? sí sí lo veo no mon y opalo que al final es el que que aclararlo es precioso le vamos a enseñar el sitio de clínica ahora mismo que lo tiene pagado pero no importa por verlo mi aviario tiene dos zonas bueno en realidad tiene tres aunque no se separa ahí está la la zona de limpieza y el almacenamiento de comida aquí donde estamos que esto es la zona de voladera esto es la voladera y donde crío es la otra yo lo prometo que esto no huele a absolutamente pena y esta es la zona de cría está vacía porque pues limpiando jaulas y una habitación normal poquito a poco y poco a poco aquí no te pongo unas 50 para dejar de cría lo que es 50 más o menos cuántas crías sale con 250 pájaros por ahí bien buena media unas 5 o 6 paro y aquí la zona de competición que está seleccionando y esto ya me la ha pillado porque esto ya te lo prometo que esto me lo voy a comprar es en Amazon en Amazon y Llevalu para mirar los pájaros si hay alguna plumita de algo vale la anilla o lo que sea bueno información de contacto pues mi teléfono o en mi Facebook en mi Facebook me podéis buscar mi anje Jiménez y el teléfono sería 660 415109 de todas formas voy a estar vendiendo en la feria de Dolores en la feria de dos hermanas y bueno y a los nacionales y a los mundiales que ya sabéis y queréis buenos ejemplares ya sabéis la feria o en el Facebook o donde queráis bueno hostia espérate los cruces cruces porfa se nos ha quedado al fin de atrás los cruces perdóname los cruces la gente se iría con eso mucho esta mutación no es ligada al seso ni es recesiva entonces es dominante quiere decir que ya si tú echas un jaspe en la primera descendencia no hay portadores son jaspe o son jaspe o son clásicos tendrías que echar por ejemplo si quieres grabarlo y te lo digo sería el si tú echas un simple con otro simple te van a salir de todo te van a salir dobles como este te van a salir simples como los padres que hemos echado y te van a salir clásicos clásicos a ver si me acuerdo la cruz era te salen cuatro crías cuatro crías te salen uno normal uno doble y dos simples exactamente de cuatro este sería porcentaje como que máquinas me lo has aprendido vamos a ver ahora vamos a hacer uno simple con uno doble uno simple con uno doble te salen la mitad simple y la mitad doble ahí está cuatro te da de cuatro crías dos normal dos como esto y dos como esto vamos a ver cruce de normal con doble ese es el más fácil de todo si tú echas un clásico con un doble todo te sale simple todo simple vale y ahora simple con clásico simple con clásico serían 50% simple y 50% clásico te sale dos normales y dos simples ya están todos los cruces hechos todos bueno ya la última es doble con doble te dan todo doble no vamos a discutir no hay gente que dice que el doble con doble que no es que tiene el gel letal pero eso es falso si están doble con doble te nacen todos los hijos con normalidad y salen todos dobles pues señores un especialista que llamó al señor avellán grabarlo no ha podido hacer pero tenemos que ir a su pupilo ¿vale? Miguel Miguel Ángel despídete hasta luego amigos de los canarios hasta luego amigos de youtube un gran saludo señores hasta luego ¡Gracias!